¿Quién más viene? Tu papá, tu mamá, tu hermana, tu tío, tu sobrino, tu primo... ¡Uy! ¡No me da! ¡Tantilos! Lleva 3x2 de Unibark. ¡La fórmula del ahorro! ¡Llevas 3 y pagas solo 2! 3x2 en cereales Nestlé seleccionados. Pastas mix caros y variedades 400 gramos. 3x1590 pesos. Precio unitario 530 pesos.